en Cañete. Vamos a escucharlo. RPP, queríamos preguntarle en este momento, ¿qué cosa le ha dicho la policía? ¿Qué es lo que están en este momento trabajando como hipótesis? Sí, que hay muchos sospechosos y que van a dar en el blanco en cualquier momento. Lo estamos buscando toda la noche. Yo no voy a parar hasta encontrar a mi hija. Bueno, y por supuesto las autoridades y nosotros vamos a estar pendientes de eso, señor. ¿Había mucha gente en la plaza de armas en ese momento? No, había poca gente. Poca gente. Los policías que se llevaron a lejos le dijeron a casa. Y claro, los niños corren mucho seguramente y ella se alejó y parece que había una persona cerca, un hombre cerca, se ve en un video. Sí, justo cuando yo llego, él llega en contacto con nosotros. Perdón, no le escuché bien. ¿Puede repetir, por favor? Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al parque, ellas siempre van a jugar ahí por la glorieta, por ahí. Y yo, a mi señora le digo, teníamos que ver un video en el teléfono y ahí nos entreteníamos. Y la mayorcita, mi hijita, siempre juega con la menor. Ya, en ese momento estaba la niña de dos con la hermanita mayor. Sí, y cuando de pronto yo me siento y viene enseguida, viene un señor de negro y se sienta en mi costado. Ya. Al frente, mira, sé que a mi costado se sienta y viene y a un rato, aquí estoy mirando y miro a otra persona de rojo que pasa y como que algo lo saluda, ¿no? Yo pensaba que lo querían de repente robar a mi señor celular. Y yo le digo, señor, ya, borres el video y guardes el área. Y ahí cuando está, viene mi hijita, va a jugar, papá, ya. Y te van por, te van, te van a, te van a jugar y cuando regresa, mi hija regresa, la mayorcita regresa, pero regresa con otra niña. Y yo le digo, tu hermana, ahí está. Y volteo, mirar, no está. Y ahí comenzó todo. A buscarlo. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Todo eso, ¿cuánto tiempo fue? Dos minutos. Dos minutos. A tres. Dos a tres minutos. Ahora, este señor que estaba al lado de usted, este señor del negro, ¿usted sospecha de él? Sí, él se levanta justo cuando los niños se van a jugar. Ya. ¿Y usted recuerda cómo era esta persona? Sí, estaba con una casaca negra, era un moreno. Estaba con una casaca negra y pantalón jean. ¿Más o menos de qué edad? Tendrá 40, 50 años. ¿Y esa persona se levanta y también desaparece en esos dos, tres minutos? Sí, también desaparece y el que se va por allá, hay una persona de rojo, con chocas rojos, se va, como que lo hace, seña, pues, y yo pensaba que quería robarme, se dice, va para allá. Y ahí se desaparece. Y ahí desaparece. ¿Ustedes han preguntado a la gente si alguien vio a esta persona con una niña o si vio a una niña como su hija yéndose con alguien? ¿Alguien le dijo si vio algo? No, nadie, nadie vio nada. Nadie vio nada. ¿Qué hora era, más o menos? Las 7 y 14, 7 y media, ahora he sido por allá. ¿Y había otros niños jugando también ahí? Sí, había varios niños. ¿Y ninguno de esos niños vio algo, ninguno ha dicho nada? No, nada, nada. Señor Cleber, ¿cómo estaba vestida su niña? ¿Cómo? ¿Cómo estaba vestida su niña? ¿Cómo está vestida? Todo de rosadito, Juxia. Todo de rosadito, zapatillita también está como, está también rosadito. Ya, de todo. Tiene un calentador por dentro, tenía un calentador negrito. Ya, por dentro. ¿Y busito, me dijo? Perdón, no lo entendí bien. Sí, busito, busito. Busito, busito rosado, una chompita rosada, zapatillas, zapatillas también. Ya, ahora, ¿su niña tiene dos años? Dos años y medio. Dos años y medio. O sea, ¿su niña ya habla? Sí, sí, habla, pero no, habla, pero demoradito. Demoradito. ¿Sabe su nombre ella? Sí, sí, sabe. Ella sabe su nombre. ¿Cómo es su pelo? ¿Su pelo es largo? ¿Su pelito? Sí, es lacio, largo. Es lacio. Lacio, no es tan largo. Es corto nomás. Sí, señor Cleber. ¿Su mamá, cómo está la mamá? ¿Cómo está la esposa? Está en este momento... Estamos pasando por un momento bien difícil, pero yo tengo fe que si esa persona me está escuchando y yo soy su papá, y él lo tiene a mi hijita, que no lo haga de nada. Yo trataré de hacer todo lo posible para juntar lo que él quiere. Si él quiere dinero, yo trataré de juntarme para darle la recompensa. Pero, por favor, que lo deje a mi hijita, que es lo que yo más como. Es mi bebé. Sí, señor. Y esperamos todos, por supuesto, que no le pase nada. Que no le pase nada a su niña. Y estamos todos. Y usted mismo ha visto que la policía está movilizada, está todo el mundo ahí comprometido, y esperemos, por supuesto, que la niña aparezca prontísimo. Le preguntaba, señor, porque teníamos información de que su esposa se había descompensado. ¿Ya ha sido atendida? ¿Está ella mejor? Sí, se ha desmayado, pero no hemos dejado de llorar. Yo he buscado toda la noche con algunos amigos. La policía era en el momento que yo le... Justo en el momento que ella estaba jugando, había un policía que estaba de turno. Yo le pregunté, le dije, jefe, mi hijita que estaba jugando ahí, ¿no lo ha visto? Y yo le dije, por ahí estará, me dijo. Pero yo le dije, ya desaparecí mi hija. Y yo me comencé a buscarlo y mi señora fue a aceptar la atención. Pero ellos, ¿por qué no actuaron al toque? ¿Por qué no cerraron las carreteras al toque? Señor, vamos a estar nosotros atentos y lo acompañamos. Estamos en RPP, en la radio y en la televisión en este momento. Incluso en la televisión, le cuento, estamos mostrando la imagen de su niña por si alguien la ve, pueda dar pie a las autoridades, pueda llamar inmediatamente a las autoridades. Y créame que estamos acompañándolas ustedes y todos vamos a tratar de ayudar para que su niña, su niña pequeña de dos años, esté pronto con usted, la pequeña Joana. Gracias, señor. Gracias por...